Bueno, bienvenido a este nuevo video tutorial en el cual voy a estar explicando como publicar un post o una publicación en el sitio notinforma.com Primero y principal tenemos que registrarnos o loguearnos, yo en este caso ya estoy registrado, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente Me voy a desconectar, esperamos que se desconecte, una vez que se desconectó voy a la parte de arriba, hay un enlace que dice acceder y me va a mostrar Si yo quiero registrarme simplemente tengo que poner el nombre de usuario que quiero y el email y me va a estar llegando al email que pusimos aquí, le va a estar llegando la contraseña En el caso de que ya estén registrados, lo único que tienen que hacer es poner el usuario y poner su contraseña y clic en login Ahí espero que ingrese el usuario, perfecto, ahí ya ingresé, pueden ver que ya tengo panel y desconectarse Bueno, ahora es muy sencillo, para publicar un nuevo post o aviso simplemente vamos al botón que está al lado de inicio que dice publicar nuevo post Hacemos clic Y nos lleva a la página donde vamos a poder publicar las noticias o los post que queramos Primero y principal, pueden escribirlo Pueden escribirlo o pueden, yo directamente ya lo tengo, la noticia la tengo en un bloc de notas Para hacerlo un poquito más rápido y que lo comprendan mejor Este es el título, el título de la noticia Roger Federer, ficha por Boca Junior Voy a copiar Título, en título obviamente ponemos el título de la noticia que vayamos a publicar Yo voy a publicar en noticias Este, recomiendo que se puede elegir más de una categoría Como por ejemplo actualidad, elijo noticias y actualidad Lo que les recomiendo es que siempre marquen noticias Porque así la página, la publicación, disculpen Sale publicada en la primera página Y como destacado, sale la imagen que vayan a subir Sale en el slider que va pasando de foto en foto en la página principal Esto nos va a ayudar a que se vea mucho más la publicación Bueno, una vez que tenemos esto Acá, publicar una imagen destacada Esta es la imagen que va a aparecer en el slider y en la publicación O sea que es obligatoria Hacemos clic en subir imagen Vamos a nuestra computadora Y elegimos la imagen que queramos Ahí vemos que la está subiendo Perfecto, ahí ya la subió Una vez que tenemos la imagen destacada El título Y ya elegimos las categorías La o las categorías Vamos a la descripción En la descripción Si quieren, se puede volver a copiar este título Copiamos Y aquí tengo un texto Este texto Directamente lo voy a pegar Recuerden que si quieren pueden escribirlo Eso es a gusto de cada uno Yo lo tengo ya listo Para que sea más fácil explicárselos Lo voy a justificar al texto Perfecto Acá voy a dejar un espacio Y voy a añadir objeto Voy a añadir una imagen Que voy a añadir exactamente la misma Dejamos titilando el cursor Donde queremos que se pegue la imagen Y hacemos clic en añadir objeto Subir archivo Clicamos aquí Subir archivo Seleccionar archivos Y volvemos a seleccionar el mismo Aquí está Una vez que lo tenemos Tamaño completo Dice 594 Por 482 También podemos poner un tamaño medio O una miniatura Yo le voy a poner tamaño completo Porque hasta 640 Por 640 Pueden ponerlo tamaño completo Si es más grande la imagen Les recomiendo poner un medio O una miniatura Para que no desfasaje Ni quede mal la publicación Insertar Ahí estamos Lo insertamos Esperamos que ingrese Perfecto Ahí ya lo tenemos Ya vemos como pegó la imagen Una vez que tenemos esto Vamos a la parte de abajo Ya al final Palabras claves Las palabras claves Son las palabras Que se relacionan Con la publicación Que vayamos a hacer Entonces Esto va a permitir Que los buscadores Puedan encontrarnos Mediante estas palabras Así que Hay que poner palabras Que se relacionen Con la publicación Que estamos haciendo Como por ejemplo Las siguientes Bueno Ahí puse algunas Recuerden cuantas más pongan Más chances van a tener De que se encuentre Que los buscadores Se encuentren en la publicación Así que Tampoco es cuestión De poner 100.000 Sino que Con unas Entre 15 Y 25 O 30 No hay ningún problema Bueno Una vez que ya tenemos esto Vamos a repasar otra vez Tenemos La imagen destacada Subida El título agregado Las dos secciones Las categorías elegidas Recuerden que Las noticias Es la categoría Que la va a destacar A la publicación La descripción Ya tenemos la descripción Con el texto Es más Le voy a poner a este título Para que sea más fácil Encontrarlo por los buscadores Le voy a poner Título Para que quede grande Ya tenemos entonces En la descripción Ya tenemos también Las palabras claves Lo único que tenemos que hacer es Clic en publicar post Nada más Vamos a hacerlo Espere por favor Nos dice Está publicándolo Bueno Como vemos Nos acaba de publicar El post Ya lo tenemos online Inclusive ya lo podemos Podemos votarlo También Si queremos Y también van a poder Dejar comentarios Bueno Como verán Fue muy sencillo Es simplemente Publicar post Espero que les haya servido Y nos vemos En el próximo Video tutorial Muchas gracias Adiós Adiós Gracias.